Yo no me avergüenzo ni arrepiento por el paro que organizamos. Lo volveremos a hacerlo, siempre y cuando veamos amenazado nuestro territorio y no nos hagan ningún caso por la vía legal. Asumo el paro pacífico, pero no la masacre que siguió. Más que las balas y mi enfermedad, me duele no ver procesados a los responsables de esta masacre. Quiero recalcar que nuestra lucha por los derechos humanos no es la del perro del hortelano. Nosotros no estamos en contra de las ayudas del Estado ni las inversiones. Simplemente queremos estudios a fondo y que nos consulten de verdad. Tenemos sabiduría que da una experiencia de cientos de años en este territorio. Es triste decirlo, pero la selva es un cementerio de proyectos mal diseñados y peor ejecutados. Nosotros reclamamos con razón porque somos nosotros los que después cargamos con el fracaso cuando los inversionistas y sus técnicos se retiran. Nosotros, repito, sí queremos apoyo para mejorar nuestra educación, nuestra salud, nuestra producción. Eso es verdad. Pero exigimos que se haga a partir de lo que somos y tenemos. Sobre todo que se respete nuestro territorio porque esa es nuestra gran escuela, nuestro supermercado, nuestra farmacia natural, nuestro templo que no tiene paredes, pero está lleno de seres vivos. Pero que quede claro, no somos fanáticos de nuestra cultura como si fuera la única y la mejor. No estamos rechazando el desarrollo como dicen algunos. No. Sabemos apreciar, aprender, acomodarnos a otras culturas. Creemos en la interculturalidad en este mundo globalizado. Eso tiene que quedar claro para todos los que no nos conocen o no quieren conocernos como somos. Nuestra historia es una historia de luchas para poder vivir tranquilamente en nuestro territorio. Nunca hemos luchado por conquistar terrenos, ni robar oro ni plata de nadie. Nuestra vida en la selva nos impone muchos deberes sociales para convivir y estrategias de producción. Sí, somos productivos, ni ociosos ni ignorantes.